Dos años y medio tenía de edad Emerson Ferrell Alonso cuando tuvo su primer contacto con el agua al haber entrado a clases de natación. De ahí surgió la pasión por encontrar en este líquido una forma de vida y una oportunidad para desarrollarse al ser un excelente nadador que siempre fue seleccionado para las mejores competencias. Las aguas abiertas, el primer evento que tuve fue a la edad de seis años, fue el evento del Manatún Guadalupano en Acapulco. La natación en aguas abiertas es un evento muy diferente, todos los nadadores estamos acostumbrados a nadar dentro de una alberca, pero al momento de salir a lo que es un lago, un río o el mar es una sensación completamente distinta porque como ya lo mencionó Alejandro no tienes una pared que te ayude a descansar y es una sensación de libertad muy padre. El agua y las largas distancias son algunos de los retos más grandes a los que los nadadores de aguas abiertas se enfrentan. Sin embargo, Emerson lleva más de 15 años enfrentándose a este tipo de natación, en donde siempre ha sido un vencedor y un luchador incansable. Hace un año fui al doctor para checarme una anomalía en mi cuerpo, yo iba por a que me recetaran medicina y en el momento en el que me dicen que es lo que tengo, pues la palabra cáncer sale de la boca del doctor. En ese momento te cambia la vida, todo se te viene a la cabeza y me operaron, me extirparon el órgano que tenía el tumor y posteriormente ingresé a las quimioterapias. Fueron tres meses de quimioterapias muy, muy agotantes, muy desgastantes. Después de esas quimioterapias yo tenía una competencia muy importante en Tepic Nayarit, yo estaba pelón, yo no tenía nada de cabello por las quimioterapias y como yo tenía ese compromiso yo decidí ir a competir. Mis lugares fueron los peores del mundo, pero esa sensación de haber terminado mi prueba de fondo, que es el 1500 metros, estando en las condiciones en las que yo estaba, fue algo que dije, si puedo realizar esto, puedo vencer cualquier enfermedad. A menos de un año de haberse enfrentado a las quimioterapias, el tercer reto de aguas abiertas en Michoacán está dedicado a él. Por el ejemplo que da, al ser también maestro de niños y jóvenes de diferentes edades y niveles de natación, por lo que contar con un instructor luchador ha servido tanto de inspiración para ellos como de motivador para Emerson. Todo lo que yo he podido hacer con esta enfermedad y con este deporte lo he hecho gracias a ejemplos de otras personas, entonces el saber que yo puedo ser ahorita un ejemplo para alguien más se siente de maravilla. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.